Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, 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 yeah Dame la botella, sobra el alcohol, la tomatando con este flueto Pa' lo mío solo importo yo, aunque no me apoye, sé que te dolió Yo quiero el dinero, la fama, los premios Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Dame la botella, sobra el alcohol, la tomatando con este flueto Pa' lo mío solo importo yo, aunque no me apoye, sé que te dolió Yo quiero el dinero, la fama, los premios Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yeah Y me cansé de la rutina, hey Seguir tendencia todos los días, hey California, we ya prendió el blunt, hey Yeah, si no te gusta te dolió Y fuck it all, ahora voy a disfrutar, yeah, yeah Spend some money, make some music, that's the life, yeah, yeah Y yo quisiera, que así me vieran Si estoy feliz, haciendo todo a mi manera Y no, soy el mismo de abril Estoy en el mismo carro, pero cambié de carril Y los míos siguen conmigo aquí Estamos juntos en la cima porque creyeron No sé lo que quería, no me gustaré Gracias.